Las atenciones agrotécnicas a las plantaciones de pepino, tomate y pimiento para la comercialización con instituciones turísticas en apoyo a la economía cubana, distingue a la Unidad de Casas de Cultivos Protegidos de Nueva Paz en Mayabeque. Hoy lo estamos haciendo con la comercializadora Mayabeque, que era lo que era antes diseños tropicales. Que ellos están vendiendo un nivel en esos mismos lugares, y estamos también vendiéndole a la planta china, que lo procesa, lo beneficia, incluso en ocasiones los empaca y los está vendiendo en la zona franca maría. La roturación de suelo, fertilización y riego cuentan entre las labores a las plantaciones en más de una treintena de casas. El propósito de la Unidad Versa en vincularse directamente a la comercialización. Nosotros debemos ahora, a medida que se vaya revitalizando el turismo, ya entrar a la venta en el turismo también. La inclusión de los cultivos de sábila y chile habanero destacan también como una experiencia novedosa para corresponder al pedido de los clientes. En directo, Elvis Hill.